Como si fuera una tradición, todos los viernes familias enteras sacan sus sombreros, pantalón de mezclilla, botas y camisa cuadros. Niños, mujeres y hombres acuden a uno de los lugares posiblemente más eclécticos de la frontera. Es un espacio donde parece no ha pasado el tiempo. Da la sensación que aún conserva algo del viejo oeste. El motivo que une a un puñado de familias y amigos es la música contra y la moda vaquera. El ambiente, a pesar de la rudeza que pudieran mostrar los hombres, es familiar. Hasta niños disfrutan de esto que aseguran se trae en la sangre. Y este lugar es el único donde se pueden sentir libres. Pues es algo que podemos disfrutar los fines de semana, sobre todo. Un pequeño espacio que nos damos todos después de nuestras obligaciones. Como civil, venimos y nos convertimos un rato en vaqueros. Convivir con la familia aquí en este lugar. Pues pura gente sana. Pura gente bonita, pura gente sana de ambiente. Aquí no se mete cualquiera. ¿Existen este tipo de espacios donde uno puede venir en familia, con los hijos incluso? Sí, claro que sí. Podemos traer a los niños. Pues muy bien. Está muy padre el ambiente para la gente que le gusta el ambiente vaquero. La música country, este es el lugar ideal. ¿Cuántos lugares así como este conoce aquí en Ciudad Juárez? No, muy pocos. Así 100% country, aquí nada más. En punto de la medianoche, los jinetes del desierto suben al ruedo. Son la sensación de este lugar. Los esperan y aplauden, pues saben que después de afinar, entonarán las mejores piezas de contra. Es el único lugar donde pueden expresar libremente esta música. Los cinco personajes tienen influencia de todo tipo. Son rockeros, metaleros, de conservatorio. Pero el estilo los unió. Y gracias a esto viven. Aunque dicen, lo más gratificante son los aplausos y la admiración del público que cada día va creciendo. Pues yo creo, siempre es el mismo grupo de gente que es aficionada al rodeo, a la música country, aquí en Ciudad Juárez. Y es donde se congrega, aquí en el Estadulo de los Lobos. Ya tenemos más o menos como cuatro años que se llena, el lugar se llena, tú lo has visto. Todos los viernes se llena el lugar. Entonces, pues estamos bien agradecidos con la gente que nos apoya. Aquí, más que nada, venimos, es como una familia grande. Vienen puras amistades. Esas amistades van recomendándonos con amistades de ellos. Entonces, se va haciendo más grande la familia cada vez, cada viernes, viernes con viernes. Es el apoyo más grande para jinetes del desierto aquí en este lugar. Pocos son los que se niegan a que la música country muera o desaparezca en esta frontera. Los visitantes a los lobos son como una familia. Todos se conocen, se saludan y platican. Terminando el show, toman su camino de regreso a casa. Juegan el sombrero, se quitan las botas y la vestimenta vaquera. Y esperan hasta el próximo viernes para regresar al viejo oeste. Benito Contreras y David Fuentes, Las Noticias. Gracias, gracias.